Un centro de belleza denominado Caminos de Libertad, ubicado en la cárcel judicial de Valledupar, entregó el gobierno del Cesar de manos de la primera dama del departamento Cielo Géneco de Monsalvo. En este espacio, las reclusas podrán aprender y desarrollar labores de peluquería, estética y belleza. Bueno, la verdad es que estoy feliz, tengo el corazoncito achicharradito porque todo el tiempo he vivido pendiente del futuro de ellas. Es una situación bastante compleja. Queremos pues alegrarles un poco el rato porque nosotros como mujeres somos muy vanidosas. Pero ya después que tengamos nosotros para podernos arreglar, arreglar las uñas, el pelo, cambiar un poco nuestra imagen a pesar de esta tristeza que viven acá adentro, en eso es que estamos hoy trayéndole un granito de arena para sacarlas adelante. Como muchos saben, yo estuve en el Buen Pastor por unos inconvenientes del cual yo soy inocente. Y entonces allá en el Buen Pastor había un salón de belleza bien organizado. Cuando yo vine y que me volvieron a reintegrar al establecimiento, yo traje mi idea y mi sueño de hacerles un salón de belleza aquí también a las niñas. Entonces toqué puertas a la Señora Cielo y gracias y gloria a Dios se ha convertido en realidad. Estoy muy agradecida con la Señora Cielo porque yo antes toqué otras primeras damas pero no se pudo. Y hoy ese sueño que yo traje de allá del Buen Pastor, porque todo no fue malo en el Buen Pastor tampoco. Aprendí mucho, hice muchas amistades y tuve muchos conocimientos. Y gracias a la Señora Cielo, hoy ese sueño que yo traje se convirtió en realidad. Muy agradecida. Porque esta es obra de Dios, que tocó corazones y abrió puertas. Y gracias a la doctora Cielo que se manifestó a través de aquí a nosotros, la reclusa. Y muy agradecida con Dios que estamos aquí en este evento. Y es una bendición porque cuántas cárceles en Colombia hay que en este evento no los hay. Y fuimos afortunadas de tener este lugar aquí hoy. Tengo ya cuatro años de estar en este establecimiento, compartiendo acá con mis compañeras. De una manera muy especial, quiero agradecerle a la doctora Cielo Géneco, a su hijo, el señor gobernador. En nombre de todas mis compañeras que estamos acá. Y manifestarle la gratitud de nuestros corazones al ver que ella ha tenido un sentido humanitario al tocar en esa puerta para que sea realidad un sueño que hace mucho tiempo estaba en proyecto. Pero solamente era un proyecto. Hoy en día es una realidad. Por eso estamos agradecidas. Sabemos que posiblemente las cosas dentro de un establecimiento penitenciario no son muy fáciles. Pero gracias a la gestión de la parte humana de gente como la doctora Géneco, se hace posible que nosotros tengamos una vida más digna, que nos sentamos que somos importantes aún para los que están allá afuera y que vean esa parte hermosa que todo ser humano tenemos. Y que haya creído en nosotras y en la resocialización de todas las compañeras que van a poder trabajar ahí.